Cultivar. Las fincas de Young Living, localizadas alrededor del mundo, proveen una fuente continua de aceites esenciales que cumplen con los estándares demandantes de calidad. Nuestros expertos también viajan a través del mundo para visitar las fincas cooperativas para verificar que los procesos de crecimiento y cultivo vayan de acuerdo con nuestros estándares rigurosos. Los estándares de Young Living para la calidad de los aceites es más importante que ninguna otra producción o estándar de creación porque lo hemos llevado a un nivel tan alto. Y por eso es que estamos tan orgullosos de lo que hacemos y por eso invertimos dinero que invertimos en las fincas para que podamos asegurarnos de que el aceite que usted tiene, el aceite que le está poniendo a su familia, a sus niños, a sus seres queridos, es el más fino y de la mayor calidad. El aceite que es más genuinamente terapéutico en el mundo. Sin duda, estoy caminando aquí en área de Vara de Oro y es una de nuestras plantas más aromáticas que es realmente bella. Cuando viene, esta Vara de Oro va a ser el doble de tamaño para algunos de ustedes y va a estar como a la altura de su cabeza y otros al nivel de su mentón. Crece extremadamente rápido y es una planta hermosa. De acuerdo de mi conocimiento, esta es la única planta domesticada y cultivada de Vara de Oro en todo el mundo. Parte del trabajo aquí en la finca es el cultivar, que es muy importante para las plantas. Uno puede contender con la madre naturaleza, la maleza y las hierbas que vienen con ella. Y aquí, mientras camina por el campo, baja a ver las hierbas y quiere sentirse agradecido por ello porque eso dice usted, no están usando bucofosfatos, que son tóxicos y que se encuentran en spray químicos para el control de hierbas. Así que una gran parte de cultivar no es solo manejar las hierbas, sino también agarrear el suelo. Mientras mejor puede alimentar la planta, mejor será el aceite. Por eso es que los aceites esenciales de Young Living son tan concentrados y la mejor calidad que puede encontrar en el mundo por el esfuerzo que se ha puesto en mantener una buena calidad de manejo de suelo a través de nuestro sistema de cultivo. El elemento más crítico del suelo para que la planta crezca es quizás las enzimas, porque las enzimas ayudan a la planta a absorber los nutrientes, minerales, vitaminas, proteínas, todo lo que necesita la planta. Aún en la conversación de dióxido de carbón, el oxígeno y el agua, todo lo que es facilitado por las enzimas. Así que mantener el suelo rico en enzimas es tan importante. Hay otro elemento que se aplica a los campos que no he mencionado aún y que creo que es tan importante como las enzimas. Nuestros empleados y solo los empleados que aman sus trabajos y que les encanta trabajar con las plantas en el campo porque por ese amor, como saben, es la fuerza que active la sanación. Ellos le ofrecen su amor y energía a estas plantas en su trabajo. Estas personas que trabajan aquí, en todas de nuestras fincas, saben qué es importante y por qué es importante. Así que, habiendo dicho eso, ahora les invito a que salten en el autobús. Vamos al campo de lavanda y va a poder ver su planta de lavanda. Es emocionante a medida que crecemos las plantas y vamos hacia el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!